Mujeres del Partido de la Revolución Democrática, PRD, lanzaron la petición de firmas para exigir un alto a la violencia que se ha generado por la intromisión de los poderes fácticos en el ámbito político. Verónica Naranjo Vargas, secretaria de la Agenda de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, explicó que a través del sitio http2.chng.it-lvvfbkcwh7 podrán firmar dicha petición, en la que también se muestra el respaldo del fundador del PRD y gobernador de Michoacán, Silvano Lerés Conejo, quien ha emprendido una cruzada nacional e internacional por la defensa de la libertad ciudadana. Informo para Red 113, Javier Magaña.